de FMS coincidieron igual con los años más, no flojos de Red Bull, porque Red Bull nunca ha sido flojo, pero sí que hubo cierto momento en el que la gente lo cuestionaba mucho, si una u otra, ¿no? ¿Tú crees que este año Red Bull se puso más pesada que FMS ya 100%? Pues es que más bien creo que, bueno, es así, respondiendo a la pregunta sí, pero creo que dándole una justificación tiene que ver con que al principio el concepto de FMS era bueno, te traigo a los mejores 10 del país, ¿no? Sí. Y luego el siguiente año te traigo a los mismos mejores 10 del país, cambia uno o dos tal vez, y luego el siguiente año te traigo a los mismos mejores, entonces sí, son los mejores, y te doy lo que tú quieras, y nunca es despreciable un chutiblón, por ejemplo, pero pues sigue siendo lo mismo, pues, entonces creo que por ahí en Red Bull, aparte de que también tienes este concepto de solo puedes ganar hoy y ya. O sea, si una vida, si te pasa como a mí, por ejemplo, pues te fuiste a la mierda en primera, y el año que viene. Sí, o sea, y aunque eso es más cardíaco y mete mucha más presión, la realidad es que también es mucho más emocionante, tanto para el espectador como para el MC, me imagino. Entonces siento que el concepto de FMS ya se agotó en la mayoría de los países, porque la mayoría de los países ya tienen más de una temporada o dos, creo que el que, o sea, fuera de Caribe, el que menos tiene que es Colombia, con dos, ¿no? Con dos temporadas. Sí. O sea, estas son dos temporadas, según yo. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, Caribe justo, lo hablé con Johnny la semana pasada, que Caribe yo creo que es la que más viralidad está teniendo casi, ¿no? O sea, en visitas, por uno, es la primera jornada y así. Tenía, qué sé, 300.000 esta batalla, qué sé, 400.000 esta. Johnny, de hecho, me dijo que, ¿cómo era? O sea, me dijo como que FMS Caribe estaba teniendo un éxito que absolutamente nadie sabía explicar, como que no sabe por qué, pero es exitosa. Sí, este, digo, yo tengo mis teorías, por supuesto, pero justo Caribe se sale de esto que te digo. O sea, los del Caribe, para empezar, ni siquiera son tal cual los mejores 10 del Caribe, sino los mejores 8, tal vez, y 4 invitados, lo cual le agrega un poco más de sazón. Y, este, y aparte es la primera vez, ¿no? Que se da, que se da este, este junta entre ellos. Sí. Entonces, sí, creo que se sale un poco de ahí. Y las demás, pues ya es como, bueno, pues ya, eso ya lo vi. No, no está mal, no es despreciable, está bueno, pero, pero ya lo vi. Entonces, en Red Bull tienes, por otro lado, por ejemplo, tienes un verbo narrativa en casi todos los torneos. Por ejemplo, ahora tienes, este, que Chuty regresó a competir y que ganó su regional. O, por otro lado, incluso tienes narrativa, incluso en las regionales, hablando de lo poco que llevamos de temporada de Red Bull, en las que también hay mucha narrativa como la de Granada, por ejemplo, que estuvo tan mala que mucha gente empezó a hablar como de, oye, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Ok? ¿Qué está pasando con todo esto, no? Sí. Entonces, sí, siento que, a fin de cuentas, ofrece mucho más de lo que, o sea, a nivel como entretenimiento y demás, creo que sí ofrece más que FMS en general, pues. Por lo mismo, por la novedad. A ver, yo la verdad que siempre, a mí, yo siempre he preferido Red Bull FMS, siendo sincero, porque también yo creo que se me junta que yo crecí con esta competición. O sea, yo, si hoy estoy aquí haciendo este podcast, es porque yo un día vi una batalla de Red Bull, no FMS ni existía. Y después, segundo, yo creo que mi caso personal también influye, supongo, que a mí en Red Bull me fue muy bien en mis buenos años. Y en FMS quedé en destino esos dos años y uno me salvé porque Arcano se quiso ir. Sí, pero supongo que eso también tendrá su influencia. Y yo creo que lo del Caribe, la verdad, yo la explicación que le saco es que tal vez, esto que dices del concepto de FMS como medio quemado, de que hay poca innovación y tal, ¿no? Igual es por eso, de ser la primera vez que se hace una FMS en el Caribe, con tantos países distintos, la primera vez que vemos a mucha gente que creo que sí había ganas de verlos en FMS, pero que no se les había podido ver hasta ahora. Yo creo que igual un poco como el mix de todo eso, Replik volviendo, Johnny compitiendo pero fuera de México, compitiendo en el Caribe. Creo que igual es el mix de todo eso. Porque si te fijas, de hecho, como que Argentina, por ejemplo, la primera temporada que tuvo fue hiperviral, Perú, la primera temporada que tuvo fue hiperviral. O sea, si nos fijamos, yo creo que la mayoría de ligas, la primera temporada que se hace, igual sí que rompe ese concepto de ¡Buah! Es que esto ya me cansa, ¿sabes? Sí, claro. O sea, también es en todo sentido pues novedad, ¿no? Y creo que acá también en Caribe tenemos el concepto, o sea, bueno, más bien yo creo que, y de hecho todo lo que ha tratado de aportar a la liga desde el equipo de organización siempre ha tenido que ver con eso, con que creo que, ¿cómo decirlo? Como que la liga se compone, entre comillas, porque no encuentro otra palabra mejor, pero debe haberla, como de despreciados. Es decir, la gente del Caribe por lo regular es infravalorada. Bueno, infravalorada es mejor definitivamente que despreciado, pero más parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Por un lado tienes a gente como Ritmodelia, como Yarchi, como Reverse, como Aldair, como Switch, este, como Éxodo, que no es como, o sea, que no son como tomados en cuenta cuando se habla como de los mejores del mundo, por ejemplo, ¿no? Por más que sean de los mejores de sus países, por ejemplo, o a Ritmodelia también. Y por otro lado tienes, por ejemplo, bueno, creo que Meta no entra en este caso, aunque creo que tampoco le fue muy bien en Chile, según recuerdo. No, Meta, o sea, no descendió, pero yo recuerdo la participación de Meta allí como bastante tipo X, ¿sabes? Tipo medio. Y este año en el Caribe lo que llevábamos es como que todo el mundo está dando de Meta. Sí, sí, sí. Y entonces siento que por ese lado Meta fue infravalorado allá en Chile. Johnny, por ejemplo, que hacía cosas que tenían que ver con el show y con más cosas así, que no eran muy tomadas en cuenta, bueno, no eran nada tomadas en cuenta, por ejemplo, por los jurados, ni por el público a veces, o incluso por los MCs. Por otro lado también estaba Letra, que él era el más beneficiado de todos, pero solo porque es extremadamente bueno, si no, lo hubieran matado a Tongo seguramente también. Entonces, y bueno, Replik, que entra de sobra todo en esto. Incluso también gente como Misionero, ¿no? Que dejó de estar como en el foco del freestyle como host y ahora es un gran miembro del equipo acá en el Caribe. Y ojo, Replik, o sea, Replik, por ejemplo, tío, que llevaba como unos años fuera y en sus regresos esporádicos al freestyle no le había ido muy bien. O sea, no había dejado grandes momentos, faltaba la esencia de ese Replik de antes. Y yo creo que en el Caribe está consiguiendo mostrar una versión distinta al de antes, porque él no quería volver a hacer exactamente lo mismo, pero que sí que le está funcionando. Sí que está dejando minutos muy buenos, batallas muy guays. Y vamos, hasta la última jornada había ganado todo, o sea... Sí, sí, sí. Y son muy... Pues creo que también son muy freestyle todos. Entonces hay una variedad de estilos gigante. Y por otro lado también esto lo combiné mucho con Viche, que es el DJ, que es un chavo con el que hemos trabajado hace unos cuantos años, o a lo mejor unos tres años. Y que yo sabía del potencial que tenía, yo sabía que estaba a la altura de una liga. Sí, la liga lo quise tomar en cuenta afortunadamente. Y creo que los beats le ajustan perfecto a prácticamente todos los competidores. Todos los competidores están súper contentos con su trabajo. Entonces todo funciona muy bien. La parte del talento, no creo que haya nada que reprocharle. La combinación es perfecta y por donde quiera que encuentres o que modifiques o que varíes, hay una batalla muy buena para cada competidor en todas las jornadas. Entonces creo que funciona muy bien. Ahora la gracia es que si todo esto sigue y si todo vuelve a la normalidad, se puede mantener para la segunda temporada. Pero por lo pronto, la verdad, la liga me gusta mucho. Sí, sí. A mí también y yo creo que en general el público objetivamente está de acuerdo porque las visitas son muy buenas, los comentarios son muy buenos y la cosa está yendo bien. Así que esperemos que no vaya mal el FMS Carie porque tiene buena pinta.